Y cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido es vellando El lobo estaba huyando Y es mordido Por el mago de sí La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Aún lobo hombre en París Aún su nombre es de mí Aún lobo estaba huyando